Mierda Este, ¿le repito? Aquí están. Véganos a los dos para que lo coman. Ah, bueno. Estoy en tu carro ahí. A ver. No, también listas, también el video. Tiene que tener la luz para que lo veamos. Ok. Es lo que yo le quiero hacer, te he visto, pues. Yo también lo puse, pero... Dice, es el botón, me dijo. Espera. Me encandigo la cámara. Me encandigo la cámara.